Polémica en el Tribunal de Cuentas. La institución que se encarga de controlar el sector público está en el punto de mira porque casi un 15% de sus empleados son familiares de altos cargos del organismo o de su comité de empresa. El Tribunal niega que los empleos se hayan asignado a dedo. Su presidente ya ha anunciado que acudirá al Congreso para dar explicaciones. El Tribunal de Cuentas dice que todos sus trabajadores han aprobado una oposición pública pero resulta sorprendente que de los 700 trabajadores 100 tengan parentesco familiar con altos cargos de la institución. No se escapa nadie. El vicepresidente tiene trabajando a cuatro, dos hermanos, su esposa y una prima. Ni siquiera se libra el presidente. Tiene en plantilla a su concuñada y a su sobrino. Ramón Álvarez de Miranda lo justifica. Las únicas explicaciones que da son a través de una agencia. Lo que puede suponer es la existencia de una vocación muchas veces familiar por las oposiciones en determinados ámbitos o en determinados sectores pero no tiene por qué suponer que las oposiciones no son oposiciones limpias. También está implicado el presidente del comité de empresa de UGT. Tiene colocados a seis familiares. Su esposa, su pareja actual, su nuera, su cuñada y dos sobrinos. Su antecesor en el cargo, también de UGT, metió incluso a más, a nueve. Aunque no querían hacer declaraciones a los funcionarios, la noticia no les ha sorprendido. ¿Qué le parece lo publicado por el gobierno? Bueno, gracias. No, prefiero no opinar. Gracias. Fuera de cámaras y sin micrófonos cuentan que hay tantos enchufados que al Tribunal de Cuentas le llaman el Tribunal de la Familia. Se trata de uno de los organismos que mejores sueldos paga, una media de 3.000 euros al mes, y se encarga de controlar las cuentas de todas las administraciones públicas. Gracias.